de eso se trata la charla del día de hoy. Buenas tardes Carmen, buenas tardes Griselda, buenas tardes José Ricardo, Lidia, buenas tardes a todos los que se están subiendo bienvenidos. Ahí lo veo a Walter. Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Es viernes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes, ¿por qué tanta tradición con el viernes 13? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes saben de dónde viene la tradición de decir que el número 13 o que el viernes 13 trae mala suerte? Hoy vamos a estar reviendo eso, no es tan así, no es tan así. Buenas noches a todos. A mí me costó muchísimo entrar a la sala de dragón, hace media hora que estoy intentándolo, estaba en la sala, me sacó, no podía entrar más. Una gran amiga está cumpliendo años, un beso grande. A Ana, a Anabela, preciosa, te amo. 18 ya. Bueno, comenzamos con la charla del día de hoy. ¿Qué pasó un viernes? ¿Dónde sale esta tradición? Esto que estamos viendo acá es una presentación que nos está contando de dónde sale el viernes 13. Ahí está, ahí está Carmen, ahí lo puse. El viernes 1307, el rey Felipe IV de Francia con aprobación de un papa, y acá hay un dato, aprobación de un papa, ¿qué pasaba en esto? ¿Qué está pasando? Este número, el numerito mágico, 13. ¿Por qué le dirán la noche de las brujas? ¿Qué tiene de especial este día? Vaya, ¿no? Preguntas, preguntas que uno se hace a veces. Bueno, el rey Felipe IV de Francia con la aprobación del papa Clemente ordena detener a los caballeros templarios, los que estudiaban, los que no seguían el catolicismo a fe ciega, sino que estudiaban las leyes de física, de todo lo que había en el universo. Así es, Carmen. Bien, se mandó a matar a los 113 templarios, un viernes 13. El último templario fue muerto, fue asesinado en la hoguera un día 13. Y cuando muere este templario, antes de morir, hace una maldición, maldice al rey y al papa por 13 generaciones, 13, número cabalístico, 13 generaciones son maldecidas en ese momento. En el término de un año fallecen tanto el rey como el papa. ¡Guau! ¡Qué poder, ¿no? ¡Qué fuerte esto! ¡Qué fuerte! Y ahí empieza a ver un misticismo de los que no saben acerca del número 13, acerca del poder del número 13. ¿Qué más podemos decir del número 13? Hubo una película en Estados Unidos hace mucho tiempo, en los años 80, Friday the 13th, Friday the 13th, wow, ¿no? Viernes 13, cuando fue traducido para los latinoamericanos pasó a ser Martes 13 y fue una serie también muy conocida. Martes 13, una película de miedo. Esta película, este, sembraba mucho miedo en aquel momento, era muy fuerte. Ahora la vemos y nos reímos por todo esto, ¿no? Me pasó hace unos días, fui a ver it y me terminé riendo en plena película porque no me daba miedo. Bueno, y ahí quedó que para los estadounidenses viernes 13 es un día de miedo y para los latinos Martes 13 es un día de miedo por una película. No sé si me ve, María Angélica, se me ve, no se me ve, dedito arriba si me están viendo corazoncitos. ¿Quiénes me están mirando? Hola a todos. Fijate si me podés ver, a ver si estoy o no estoy. Oh, están sin teléfono por acá para no hacer interferencia, bien ahí. Ah, José Ricardo, gracias. Pasa que estoy en vivo también para Facebook. Bueno, uno de los hechos curiosos del viernes 13 es que la diosa vikinga Frick, la esposa de Odín, la esposa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa del hogar, la diosa del matrimonio, es la que le dio el nombre al día viernes, al Frick. Wow, ¿no? Por un lado tenemos una maldición con un número muy fuerte, por 13 generaciones fueron malditos. Por otro lado, el día viernes es el día de la diosa Frick, la esposa de Odín. Interesante, interesante. Datos interesantes. Vamos a sumar otro dato más. Este dato es aún más interesante todavía. ¿Qué es lo que sucede con el tarot? El número 13. Para los que estudian el tarot y les gustan las mansiones. El tarot nos está indicando, me parece que se me cortó la transmisión en vivo. Voy a hacer otra. A ver, finalizo esta. Un segundito que ya seguimos. Ahí vamos con otra transmisión en vivo. A ver, ¿cómo era esto? No soy rápida, no soy rápida, caramba. Ahí va. A la una las doy a las tres, a ver si sale. Qué locura. Viernes 13 no te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Los números cabalistas. Bueno, estábamos hablando del viernes 13 y del tarot. El número 13, la muerte. Es la carta sin nombre. Le ponen los dos. ¿Y qué estamos viendo acá? Hablábamos de los caballeros templarios y esa rosa que vemos ahí en la bandera es la flor de la rosa cruz. Otro dato, ¿no? ¿Y de qué color es la muerte? ¿Amarilla? ¿La sabiduría? ¿La sabiduría? El traje de la muerte, de acero. ¿Y con quién va? En conde. El papa en contra de un rey, en contra de un príncipe y en contra de una virgen. A tirar todos los preconceptos abajo, a limpiar con todo lo ya sabido y a renacer a una nueva etapa de la vida. ¡Guau! Transmutación y cambio. Viernes 13. Y el número 13, transmutación y cambio. Le sumamos un dato más. ¿Qué significa el número 13 en la numerología? Numerología. El 1 representa el poder personal y el 3, la Santísima Trinidad. 13. El 1, poder personal. El 3, Santísima Trinidad. 1 más 3, 4, el trabajador cósmico. La materia en acción. Si querés lograr algo en la vida, utiliza estos números. 1, 3, 13 y 4. ¡Guau! ¿No? ¿Qué estamos diciendo? ¿Hablamos de algo negativo o hablamos del poder del número? ¿Por qué tanta gente le tiene miedo? ¿Y por qué lo asocian tan directamente? Buenas noches Inés, hace un ratito empezamos. ¿Por qué lo asocian tan directamente a la mala suerte? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Qué no quieren qué es lo que nos están ocultando? ¿Por qué hay que tenerle miedo al 13? Por un lado me está hablando seriamente de renovación, de cambio, de transmutación con la cábala, con el número 13 en el tarot y con la numerología kármica. Me está hablando de la transformación de oruga mariposa, de renacer a la vida. El 1, el poder personal. El 3, hola mi vida, gracias por avisarme que me había ido. El 1, el poder personal. El 3, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo es perfecto, todo es orden, el número perfecto de la comunicación. Queda como sumatoria el número 4, la materia. Otro dato interesante. La materia. Dinero, ¿no? ¿Es realmente de mala suerte este número? En el judaísmo, la Torah, la cábala hebrea, nos dice que el número 13 es la edad en que un niño se transforma en hombre. Transmutación y cambio de oruga a mariposa, cuando nosotros tomamos el poder de Dios y lo traemos a la tierra. Número Según la Torah, Dios tiene 13 atributos de la misericordia. Otro dato, ¿no? Los 13 atributos de Dios. Y para completar todo este misticismo podemos hablar del Merkava, del cubo de Metatron. El cubo de Metatron. El cubo de Metatron tiene 13 círculos o nodos para activar. Wow. Otro dato, para aquellos que estudian todo esto, el calendario lunar tiene 13 meses. ¿Por qué el calendario lunar tiene 12? ¿Por qué nos dividieron el mes número 13 en muchos meses? Y no nos dan número 13. Esto es interesante porque me está hablando de renovación y cambio, me está hablando de un volver a empezar, me está hablando de mover mucha energía, mucha energía. ¿Qué tenemos que hacer? Las brujitas. El día 13. Los joyeros, los joyeros se hacen colgante con el número 13. La gente de poder tiene un collar con el número 13. ¿Por qué nosotros lo consideramos de mala suerte? En oro. En Estados Unidos, en el reverso de los billetes, el número cabalístico 13 se repite una y otra vez en distintos arquetipos. Es el número de los cambios profundos de la vida. Así es, Carmen, es un número de poder. Es un número inmenso de poder que no estamos aprovechando. En Wicca, los grupos de reuniones, de estudios, son de 13 personas. 13. Y si vamos a los nórdicos, está el banquete de Balalá, que eran 12 dioses y sin ser invitado apareció Loki. El que representaba el infierno, ¿no? El número 13. ¡Guau! El número 13 nos está dando una oportunidad, nos está hablando de renacer. Es el número que tenemos que usar por excelencia para tirar abajo todo lo viejo y recomenzar, renacer a lo nuevo. 12 apóstoles. El número 13 es Jesús. El número de poder. Luego, en Estados Unidos, en los años 80, se fundó un club, el Club 13. En el Club 13 se reunía gente de poder, gente de poder. Y cenaban en mesas redondas con 13 sillas. Eran 13 invitados a cada mesa. Y en ese lugar se usaba mucho tirar sal. ¿Por qué se tiraba sal? ¿Qué pasa con la sal? Es el momento de dejar atrás todo lo negativo. El número 13 por excelencia nos está hablando de dejar atrás lo negativo y renacer a la vida, recomenzar a la vida, transmutar. ¿Qué es lo que querés eliminar de tu vida? La mala suerte, usa el 13. ¿Qué es lo que querés eliminar de tu vida? ¿Qué es lo que querés eliminar de tu vida? El día número 13, usalo. ¿Por qué? Porque ese día vas a hacer una purificación y cambio. ¿A partir de qué? A partir de la sal. Yo te cuento, el día 13 te podés bañar usando sales minerales y haces un baño de purificación. En eso estamos. Ahí vamos, Inés. Haciendo baños de purificación primero. Podemos usar sal marina, podemos usar sal gruesa en partes iguales. Colocamos en un fuentón sal marina, sal gruesa, le ponemos agua, nos metemos los piecitos ahí y nos duchamos. Dejando que toda la vibración del cuerpo caiga en esa agua. No tenemos sal marina hoy, no importa, esta noche nos duchamos con sal gruesa. Ponemos una base de sal gruesa, nos paramos y nos bañamos. ¿Cuánta gente dice que eso es una saladura? Las que no saben, ¿verdad? ¿Cómo se limpian las gemas? Ustedes tienen gemas por ahí, cuarzo, citrino, cuarzo rosa, cuarzo blanco, ágatas, piedras de cristal. ¿Cuántos nosotros tenemos gemas por todos lados? Bueno, estas gemas, ¿cómo las limpiamos? Para activarlas, para darles poder. A partir de ponerlas en un vaso con sal. Ahora nos vamos a mojar nosotras, nos vamos a parar, Inés. Nos paramos. Sí, Ángelar, si tenés el mar cerca es lo mejor que hay. El agua de mar es lo mejor que hay. ¿Agua salada? ¿Cuántas veces nos recomiendan bañarnos en agua de mar? ¿Se corta mucho? Corto y vuelvo a recomenzar, Patricia. Por ahí es lo que tengo la computadora y el celular al lado. Ahora corto y vuelvo a recomenzar. Ahí vamos, ahí vamos. Un segundito que ya estamos. Igual como les he dicho, el agua de mar es agua salada, ¿no? Y cuando estamos con las energías bajas, ¿a dónde tenemos que ir a renovar nuestra energía? ¿Al mar? ¿Tenemos que bañarnos en agua marina? Agua de sal, agua con sal, sea agua común. Lo vas a colocar en un fuentón. ¿Por qué? Porque después a eso no lo vas a tirar donde va el agua común. Lo vas a tirar en el inodoro o al patio. O a la calle. No te lo vas a quedar en tu casa. Lo vas a eliminar hacia otro lugar. ¿Sí? Porque en ese baño de descarga estás eliminando toda la energía negativa que traemos pegadas de dónde? De la calle. Ah, es rica, es rica. Dicen que hay una sanación, Patricia, con el agua de mar. Dicen que hay una sanación por ahí. Entonces, colocamos los pies sobre el fuentón con agua, con sal gruesa, abrimos la ducha y nos bañamos. Podemos terminar ese baño con un poquito de agua de ruda. Y esa agua de ruda la pasamos del cuello para abajo. De acá para abajo. ¿Quieren amor las chicas? Bueno, agua de ruda y una rosa. La cabeza no se toca. A lo sumo si querés tocar esto. ¿Por qué? Porque acá está, me preguntan acá, porque es acá tenemos el chakra de conexión a la divinidad. Vamos a respetar eso. Lo que tenemos que tener es el templo limpio, el cuerpo limpio. Y la sal es por excelencia lo que vamos a utilizar para liberarnos de todas las energías negativas. Y vamos directamente a los rituales que podemos hacer el día de hoy. Hoy, para abrir caminos, energías, para avanzar en la vida, podemos hacer varios rituales. Este ritual que estoy diciendo ahora, Mariana Merele es bienvenida. Este ritual que les voy a comentar ahora es para abrir caminos, a tomar nota. Para cortar con la mala suerte. Por ahí Iván me estaba diciendo que tenía una recha de mala suerte. Bueno, este es tu ritual, Iván. Esto se realiza los viernes 13 o los días 13 o los días viernes. Hoy estamos en cuarto menguante, que es ideal para los baños de descarga. Es ideal. Cuarto menguante, liberamos todo lo viejo, soltamos lo viejo. No, simplemente no la mojamos. Me hizo reír Patricia que me dice si nos protegemos la cabeza con una capucha. No, no, el agua con la que nos vamos a bañar es el agua dulce que usamos siempre. Simplemente vamos a estar parados sobre agua, sobre sal gruesa. En el baño, cuando cierran la canilla, agua de ruda, en agua hirviendo colocan un ramito de ruda y apagan el fuego. Luego colocan los pétalos de una rosa, para los que quieren amor, rosa roja, roso. A esa agua que se está haciendo como si fuera un té, la pasan por el colador y se la tiran de acá para abajo. Los que deseen fume para tener, para frotarse las manos y frotarse la canilla. Agua de ruda, poquita ruda, no pongan mucha. No se bañen en ruda, no hay que apestar a olor a ruda. Agua de ruda, con rosa, pétalos de rosa, no la parte verde, no las espinas. Con rosa, roja o bordeaux. Un poquito, poquito, no tres kilos, poquito de miel y perfume personal. El perfume que ustedes usan lo colocan en eso y a eso lo guardan. Ese puede ser un buen baño de descarga. No solo de descarga, sino para atraer el amor a nuestra vida. Con las manos, nos mojamos la cara y salimos a la vida. Volvemos a la noche, nos mojamos las manos, nos mojamos la cara. Lo quieren tener encima y usarlo en la cara. Después me cuentan. Secretos, secretos de la bruja para este viernes 13. Estamos con el ritual abre camino. Ya agarraron lápiz y papel. Agarren lápiz y papel. Vamos con uno de los rituales, el primero de los rituales. Después se viene otro. Encendemos dos velas blancas. Vamos a usar dos velas blancas, una de cada lado. Una vela blanca de un lado, otra vela blanca del otro. Dos. Nosotros somos la tercer luz. Son tres luces. Dos velas blancas. Nosotros somos la tercer luz encendida. En un pequeño recipiente vamos a mezclar tomillo, el de cocina, tomillo, romero, azafrán y sal. ¿Sal? Sal fina, no hace falta que sea sal romero, romero, azafrán y sal. Lo mezclamos y en el momento de mezclarlo vamos a expresar en forma positiva nuestros deseos. Libero todos mis caminos para. Abro limpio y libero todos mis caminos para. Y estamos colocando un pedido. Vamos a dejar ese recipiente con la mezcla en el medio de las dos velas hasta que las velas se consuman. A esto después lo vamos a colocar en una bolsita de tela y lo vamos a tener en la mesita de luz, en la cartera, en algún lugar seguro cerca nuestro. ¿Por qué? Porque eso nos va a guiar día a día en el camino a recorrer. Este ritual lo podemos hacer cada viernes 13. Desechamos el anterior y lo hacemos de nuevo. Pequeños rituales, pequeños rituales. Pero recuerden siempre, y esto es muy importante que todos lo tengan en cuenta. Cada vez que hablamos tenemos que hablar en positivo. Las ideas tienen, deben ser positivas. En ningún momento tenemos que estar hablando con una idea negativa. Siempre en positivo. Deseo amor, deseo paz, deseo prosperidad. Deseo prosperidad económica. Y ustedes observen que uso la palabra prosperidad económica, no dije abundancia, porque si yo cuido abundancia, por ahí estoy pidiendo abundancia de kilos, ¿no? Abundancia puede ser cualquier cosa. Hay que ser muy específico, muy. Y si hay una memoria anterior de carencia, puedo estar pidiendo abundancia de carencia, ¿no? Entonces no voy a usar la palabra abundancia, no hasta que mi mentalidad esté lista para avanzar. Voy a utilizar la palabra prosperidad. Prosperidad y le agrego económica. Prosperidad de amor. Prosperidad de proyectos. Para que prosperen, para que salgan adelante. A esto lo guardo, lo tengo en un lugarcito cerca mío, ya sea en la mesa de luz, ya sea en la cartera, ya sea en el bolsillo, para que me vayan abriendo. Y esto lo voy a hacer cada viernes 13. Hoy es ideal, porque encima se nos suma el cuarto menguante, que es para dejar atrás todo lo que no queremos. Y vamos con el segundo ritual de la noche y ya estamos concluyendo. ¿Cómo limpiarnos de la mala suerte? ¿Cómo nos vamos a limpiar de la mala suerte? Este es un ritual que hacemos pequeño, que podamos dejar. Ah, me olvidé de subirla. Termino de decir esto y subo para pasárselas. Porque normalmente cuando la subo después se me cae la página, por eso no la paso. Y si no, lo publico en mi muro. Yo soy Sandy Carabajal, lo publico en mi muro, lo pongo en fotos en mi muro. No sé, Inés, si te tengo como amistad en Facebook. Y ahora me fijo, concreto la charla y me fijo si lo puedo subir sin caerme. Porque normalmente cuando lo paso, me cierra todo. Vamos con el segundo ritual de la noche y ya terminamos. ¿Cómo limpiarnos de la mala suerte? Esto lo vamos a colocar en un recipiente. ¿Un platito de postre? Un platito de postre, ¿por qué no? Un plato de postre, una vacía, para los que conocen la palabra, que es una especie de plato con un poquito de forma. A ver si tengo alguno por acá. Uno de estos, se corta mucho el audio. ¿Me reseteas por favor en internet? Gracias. Una vacía, en esta vacía vamos a colocar un colchón de sal gruesa. Un colchón de sal gruesa. Y vamos a tomar un limón y lo cortamos. Gracias. Gracias, gracias. Estoy muda, Inés, alguien que le diga a Inés que salga y vuelva a entrar, por favor. Un colchón de sal gruesa, un poquito de sal gruesa que trae toda la base. Pásame la sal gruesa y un cuchillito. Ahora les muestro bien cómo es que lo tienen que hacer. Es muy lindo ritual, muy práctico. Recuerden que lo bueno si breve dos veces es bueno. Sal gruesa. Ah, no, uno más chiquito, por favor. Sal gruesa. Gracias. Y vamos a hacer los caminos. Norte, sur, este, oeste. Norte, sur, este, oeste. Invoco a los espíritus de los puntos cardinales. Invoco a los espíritus de los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Para que se abran todos mis caminos. Coloco medio limón, la mitad de un limón en el centro. Y a ese medio limón le voy a colocar cinco clavos de olor. Uno en el centro, uno al norte, uno al sur, uno al este, uno en el oeste. Un clavo de olor en el centro, que me representa y representa todos mis caminos. Yo mirando todos los caminos. Uno en el centro, un clavo de olor en el centro. Un clavo de olor en el norte del limón. Un clavo de olor en el sur del limón. Un clavo de olor en el este del limón. Un clavo de olor en el oeste del limón. Y lo colocamos en el centro, en el centro de la cosa que hicimos de sal. Y a esto, lo vamos a dejar abajo de la cama. A esto lo colocamos debajo de nuestra cama. Y lo dejamos para que absorba toda nuestra mala suerte. Para que absorba toda la energía contraproducente. Estamos limpiando la mala suerte, estamos eliminando nuestra energía vibratoria baja. Vieron que nosotros a veces vamos por la calle y hay gente, y hay problemas, y hay ruidos, y sin darnos cuenta vamos bajando la calidad de pensamiento. Nos vamos preocupando que los bocinazos, que no llegamos. Ese estado de pensar en lo mundano hace que nuestra vibración baje. Y eso cuando nuestra vibración baja, el conflicto de alrededor se nos va como pegando, se nos va dirigiendo. Como esa mala onda, ¿no? Esto, este sencillo ritual con sal, limón, clavos de olor. Este sencillo ritual abre nuevamente todos nuestros caminos, liberándonos por medio de la sal, de la energía vibratoria baja. Cuando lo estamos preparando, cuando nosotros estamos preparando este ritual, vamos a, ahora te lo digo de nuevo, vamos de nuevo. Vamos a prender una vela blanca. Prendemos una velita blanca, una vela blanca para representar la luz, representar nuestra mayor luz. Y vamos a tener un ambiente limpio. ¿Cómo logramos un ambiente limpio rápido? Ahí da bienvenida. Un ambiente limpio rápido se logra con un saumerio. Prendemos hierbas, prendemos un saumerio. Para saumar y limpiar la energía rápido, veloz, rápido, 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 una cucharadita de café, un clavo de olor y la piel del ajo. Todo eso lo colocamos sobre un carboncito encendido. Ponemos un carbón encendido, le prendemos fuego y colocamos una cucharada de café, un clavo de olor y la piel del ajo. Y eso, ese unito lo pasamos por el lugar donde vamos a hacer el ritual. Agarramos una vacía, agarramos una vasija. Preciosa, bienvenida. Agarramos una vasija, le colocamos sal, sal gruesa, sal de cocina, sal común. Con un cuchillo marcamos los cuatro puntos cardinales. Laura, bienvenida. A norte, sur, este, oeste. En el nombre de los cuatro puntos cardinales. Se abran todos mis caminos. En el nombre del norte, del sur, del este, del oeste, que todos mis caminos sean abiertos. Colocamos medio limón adentro y le clavamos un clavo de olor en el centro, un clavo de olor en lo que sería el norte, un clavo de olor en lo que sería el sur, un clavo de olor en el este, un clavo de olor en el oeste. Todo eso en el limón. Y el limón lo colocamos en el centro. Y a eso lo ponemos abajo de la cama. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Tres, cuatro días, una semana más, no. Y después lo tiramos. Automáticamente lo tiramos. ¿Esto para qué es? Para irnos limpio. Cuando los caminos se empiezan a trabar. Cuando nosotros empezamos a notar que estamos como lentos, que las cosas no nos salen, que el clima está pesado, que sentimos esa sensación de desgano. Vale, bueno, vamos a limpiar la energía. Pero el secreto más grande, y acá está la clave de todo. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo estamos pensando? Hay que aprender a usar las palabras. Hay que aprender a usar el poder de nuestra propia mente, la capacidad mental. Porque no hace falta ningún ritual si aprendemos a pensar. Cuando vamos pensando en un momento álgido de nuestra vida, donde las cosas no están saliendo bien, y muchas veces decimos, estoy abierto a todo lo bueno, estoy abierto a todo lo bueno, estoy abierto a todo lo bueno. Como dice el curso de milagros, ¿no? ¿Cómo es que dice? Espíritu Santo, dame un momento santo. Estoy abierto a todo lo bueno, me predispongo bien para el universo. Aunque esté todo mal, yo creo el orden en mi interior, porque el poder está dentro de nosotros. Tengo mucha suerte en la vida. Otra frase que podemos usar. A mí me va re bien, tengo muchísima suerte en la vida. Todo lo que toco es oro. Todo lo que toco es oro. Todo lo que proyecto sale bien. La verdad, estoy excelente. Cada día me va mejor. Mi vida es maravillosa, está plena de oportunidades. Porque el gran secreto de la buena suerte es ese. No existe la mala suerte, no existe la buena suerte, para nada. No existe bajo ningún aspecto. Lo único que existe es nuestra capacidad de ver las oportunidades y aprovecharlas. Darnos cuenta. Darnos cuenta de que, del gran poder interior que tenemos, y no dejarnos asustar por un número cabalístico, que nos dicen que es negativo y es muy extremadamente poderoso. Es el número de la transmutación y el cambio, el inicio de los grandes proyectos, la apertura, la puerta de entrada, a un nuevo ser. Entonces, el número 13, recuérdenlo, es un número de poder. Vamos a usarlo. Vamos a aprovecharlo entre todos. ¿Para qué? Para comenzar una vida mejor. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día. Todos tenemos sal en casa. Todos nos podemos dar sal. En la parte de abajo, en la parte de abajo de la bañadera, abrir la ducha, darnos una ducha y descargar todo lo negativo. Ángelar, la vida es un camino porque la suerte la hacemos nosotros. Queremos hacer rituales, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque a partir de hacer un ritual, exacto Patricia, exacto. No solo es un número sagrado el número 13, es el número de poder por excelencia. 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 Y Frick, que le dio nombre al día viernes, al Friday, era la diosa del amor, del matrimonio y del nacimiento a los nuevos proyectos. Qué bueno que es saber esto para empezar a usarlo. Empezar a ser vivos, ¿no? Un beso grande, Patricia. Y hasta acá llegamos con esta transmisión en vivo. Para los que quieran entrar, estamos en la sala, vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a hacer la sanación del día de hoy del Reiju de sanación. Así que los espero en la sala de Dragón Rojo. En mi muro van a ver el link para los que quieran anticipar de la meditación, que ahora vamos a comenzar. Un beso grande y gracias por estar. Chao. Hasta el próximo viernes dentro de 15 días. Puede ser, no es seguro, porque a mí las ideas me van cambiando, que estemos hablando de cromocolorterapia. Puede ser, es una idea. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Ahí está, terminamos con el vivo de Facebook. ¿Quiénes quieren quedarse para la meditación? ¿Tienen ganas de la meditación final? Un placer haberte tenido con nosotras. Muchas gracias a todos por participar. Al final hacemos una pequeña meditación. Ahora vamos a hacer, a ver... cambio, cambio... 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 Gracias.